y buenos días buenos días bueno bien nada más quien vino a visitarnos aquí andamos aquí andamos a calar suerte con el compa lalo viene el compa chimal con sus conjuros ahora sí vamos a ir a la castellera de venado y son como las cinco de la mañana las cinco ocho cinco ya estamos aquí seguimos el terreno que pasamos por un cabecito para el frío ya que ha salido el frío yo tengo harto frío y tengo mucha mar en la cara porque vamos a ponerla así que bueno esperemos que tengamos su suerte el día de hoy y ahorita les muestro amigos ya que estemos ahí en el terreno y 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 se grabó el tiro y se mató vamos a cocinar algo para ustedes han estado llegando aquí unos velados muy grandes hay uno de diez puntas hay como unos cuatro de ocho puntas y más chiquitos de seis pero hay uno especial que se bueno de un lado tiene seis puntas de otro lado tiene nada más tres pero como que se le mocharon como que se peleó y le mando un mensaje a ver qué me dice si dice Clemente que que es un cuernudo ojalá 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 Clemente haya matado porque realmente señores esto de la cacería es muy este muy cansado muy estresante a veces es mucho 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 despedarse Clemente salió a su casa a las dos de la mañana va a llegar aquí a mi casa a las cinco de la mañana y pues ojalá 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 le haya pegado bien y haya matado su venadito creo que es su primer venado en toda su vida ahorita vamos a entrevistarlo a ver qué que dice Clemente ojalá haga un disparo para que se lo pongamos aquí a ustedes por aquí me pasó cerquititas señores aquí bien cerquitas me pasó aquí abajo y era y era por aquí para allá bajarlo para allá para ante a él nada más que todavía no amanecía bien yo apenas quería este o sea yo sí lo distinguía bien cuando iba caminando pero no vi bien exactamente si era venado o venada y como ve que iba para allá dije ahorita allá allá lo va a agarrar Clemente ahorita vamos a ir a buscarlo a ver si se cayó va a esperar unos diez minutos más buena 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 Clemente también el compa Augusto anda anda de casería pero él anda con un novio anda con un novio que tiene ahorita ay perdón un amigo perdón Augusto perdón sé que no querías que nadie supiera pero ya te quemé y pues Cabil también anda con un macho que tiene ahorita anda el Cabil con un macho ahí está el ocil el ocil va a venir más al rato bueno también los dejo con el video con el video de Clemente parece que si era el de ocho bueno también los dejo con el video se va con el video ahorita vamos a ir a a buscarlo señores hay que ir a buscarlo ya me lo manda el video a mi ahhh él trae una cámara trae una mira que graba le da los disparos se ve chula así que fíjense en el video que antes vamos a ir a buscarlo ¿no? ¿no? no 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 Gracias por ver el video. 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 Ya llegué señores. Vamos a quitar el lazo. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Lo miraba así, miraba el motor que iba caminando, pero no sabía si era hembro o era macho. Y como vi que iba para allá, se va para la paipa. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Entonces me moví la paipa aquí y le abrí aquí para mirar el tiro. Vamos a buscarlo. Ahí está la silla. Vamos a buscarlo. 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 Y hay un poco de comida en la bolsa. Vamos a buscarlo. Veamos. Veamos. Veamos los alimentos. Veamos la cara de Clemente. Vamos a ver en cuantas puntas era. Ahí está. Ocho puntas señores, de ocho puntas. Ahí está, con su venadilla. Sí, este era el que pasó por ahí. Pásale el matón. Ahí está, está. Ahí está señores. Gracias a la invitación del compa Lalo, está el primero. El primero de la temporada, gracias a Dios. Ocho puntitas. Ocho puntitas. Dedicado para los suscriptores del amigo Lalo. Ahí está señores. Bueno, siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho, este compa Chimal tiene una suerte. Pero suerte, suerte, suerte. Pero bueno, está su venadito. Bueno, ahorita vamos a arrastrar el espalda para pesarlo. Y vamos a cocinarlo, ¿no? Sí, vamos a cocinarlo. Los lomitos, ¿qué vamos a cocinar? Lo que sea, vamos a cocinarlo. Bueno amigos, vamos a seguirle. Así que no se vayan. Vamos a cocinarlo. Bueno, aquí el compa Clemente. Ya acabo de pegar amigos el venadito. Ya está lleno la hielera y ya está procediendo a... ¿Qué está haciendo? Reportando mi venadito. Ahí está. Ahí está. Ahí está allá en la historia. Ahí está. El primero de la historia. Ahí está reportado señores. Siempre hay que reportar amigos todo lo que matemos para poder llevarlo en control. Y no se metan en problemas. Porque Clemente se va a llevar ese venado para su casa. Y si lo llegan a parar con esa cabeza. Se la pueden hacer de emoción. Y ya ahorita la madre le saca el teléfono. ¿Y qué? No, lo voy a reportar en el papel. Todavía no lo apunto. No tengo la piscera. No tengo la piscera. ¿Se acuerdan si ya está o no? Sí, pero también traigo el papel. Bueno amigos, ¿vamos a cocinar algo de venado o qué vamos a hacer? Yo creo que vamos a ir a traer algo. Vamos a desperdiciar carnes. A mi sea un lomito, ¿no? Algo, ¿no? Ya ahorita vamos a ir a traer una carnita suave. Ahí está. Bueno amigos, vamos a ir a agarrar algo de comer. Más al rato va a estar también el cielo. Así que no se vayan porque te falta amigos. Tiene el compo el cielo. Ahí está bien. Ya bien deshazadito. Hasta las tripas que te llevaste. No, no, los hígaditos y las... Rayoncitos y el corazón. Ahí está, bueno. A ratillos se va a poner... ¿Está poniendo mi güey? Sí, porque aquel como lo... Oh, viene con su novio. Digo, con su amigo. Y vamos a dejar los silleros donde me puse yo. Y yo voy a estar usando la silla. Me voy a meter en el terreno de mi vecina por aquí, striquitas. Para poder cubrir todo esto, señores. Bueno amigos, vamos a comer algo. Aquí. Aquí mi compa, este... Clemente no quiso agarrar nada del venado. Que se lo va a llevar, que va a llevar a todos allá en su casa y... Prácticamente dijo 1 para 8. No, es de aquí de Kevin, ese venado. Bueno. Pero ya no, nosotros vamos a seguir pasando. Ahorita vamos a comer algo amigos, este empano todavía. Son como las 10-11, ¿no? Sí, para mí. Este empanito. Ahí como a las dudas de la tarde llega el compa o si él... No creo que vaya a haber comida cuando él llegue, pero bueno. Ay, que ve que es tan hermosa. Ay, que ve que es tan hermosa. Ahí está mi cazadora. No quiere salir, acabo de ver el video. Es que está chimoada, está fea por eso. No quiere salir. A los dientes. Bueno, aquí acompañándome en la aventura. Y bueno, aquí les voy a dejar un saludo que le mandó el compa Gilmer. Aquí a mi guache. Así que aquí se lo voy a dejar. Quiero mandar un saludo al viejo cazador y pescador adicto, el viejo Lalo. Asimismo a su hija Karen, por estar en su primer día de cacería. Les deseo toda, toda la suerte del mundo. Ojalá puedan tener una buena cacería el día de hoy. Y si no, pues que lo sigan intentando, porque la temporada apenas comienza. Saludos. Vamos a ver un taquito. Vamos a ver un taquito. Bueno, amigos, ya estamos nuevamente en los puestos. Este, ahora aquí les voy a estar dejando el video de cómo está el lugar de con uno de los chavos. Bueno, de Osiel y de Clemente. El compadre no pudo venir. Tenía más cosas que hacer. Y pues el compa Cabela anda grabando con el compa Gilmer. Pues no, tampoco pudo venir. Pero bueno, este, se quedaron en las sillas, ¿sabes? Este Clemente y Osiel. Yo me traje mi clima ahora. Más que estos avueltos no tengo nada de fe. Ahí está un pinito, pero está muy desgadito el pinito. Tengo buen, tengo buen lugar aquí para el disparo. Pero siento como aquí está mejor con el rifle. Ojalá que comience la temporada terrible. Va a estar bueno aquí. Ojalá y llegue por aquí algo. De que les muestro mi lugar para que vean cómo está aquí. Tengo esto para hacer tiro. Bueno, para acá va a estar un poquito complicado. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte, amigos. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Aquí andamos, aquí andamos, señores. Otra vez aquí tratando de... De ver si podemos cazar una venada. Porque ya le tiramos a unos ocho puntas. Pequeñito, pero cayó. Aquí andamos, señores. Ahorita estamos tratando de cazar desde el suelo. A ver si le va a caer una pequeña venadita. Una gran venadita. Vamos a tratar de... De ver, a ver si... A ver si logramos cazar uno. Saludos, señores. Vamos a tratar de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.